Vocabulario about physical descriptions. En este vocabulario podremos ver algunas expresiones que podemos usar para describir físicamente personas. Bien, iniciamos con el género. De acuerdo al género podemos decir, he is a man, she is a woman, he is a boy, she is a girl. Como pueden ver, usamos el verbo y para hacer descripciones de otras personas. Age, edad. They are young, his middle age, she is old. Con este vocabulario describimos la de las personas. Appearance, physical appearance o apariencia física. Si estamos hablando de un hombre decimos, he is handsome, si es atractivo, si es simpático. O si hablamos de una mujer decimos, she is pretty o she is beautiful. En este caso, son adjetivos que se usan de acuerdo al género de la persona. Lo contrario, the handsome, pretty or beautiful, is ugly. Entonces tenemos, they are ugly. Si queremos hablar de dos personas, un hombre y una mujer que son simpáticos, que son guapos, podemos usar good looking, they are good looking, o podemos usar attractive, they are attractive. Esto se usa tanto para hombre como para mujer. Mientras que handsome se usa únicamente para hombre y pretty y beautiful se usa únicamente para mujeres. Ahora vamos a hablar de height, estatura. Tenemos, he is tall, he is average height o medium height, o he is short. Vamos a hablar de peso, build weight. Podemos decir, si nos referimos a una persona que es gordita, podemos usar plump, o heavy, o fat, o overweight. Podemos decir, she is plump, he is heavy. Si vamos a hablar de una persona que tiene la condición contraria, que es delgada, podemos usar a slim o thin. She is a slim o she is thin. Para una persona que tiene un peso promedio, podemos usar medium weight, o average weight. Entonces decimos, she is medium weight, quiere decir que no es ni gordita, ni delgada, o she is average weight. Para una persona que es bastante delgada, usamos skinny. She is skinny, o he is skinny, que hablamos de un hombre que es bastante delgada. Y para una persona que tiene un cuerpo musculoso, usamos muscular. She is muscular. Ahora vamos a hablar del cabello. Cuando hablamos del cabello, podemos describir su largo, o cómo es el cabello. Entonces, si hablamos del largo, usamos long, long hair, shoulder length hair, o short hair. Y si hablamos de cómo es el cabello, podemos decir, straight hair, curly hair, wavy hair. Si estamos refiriéndonos a liso, rizado, o enriado. También podemos definir el color del cabello. Por ejemplo, tenemos black, brown, blonde, o fair. Recuerden que para el rubio, nunca decimos yellow, usamos blonde, o fair, red, grey, que es el cabello tanoso, y white, que es cuando el cabello ya es totalmente blanco. Entonces, escribir el cabello. Podemos hacerlo de distintas formas. Aquí en los ejemplos, tenemos tres formas diferentes. En el primero, hablamos solo del color. Nosotros podemos decir, if hair is black. Y con eso, estamos dando ya una descripción del cabello, solamente diciendo el color. Podemos también decir, cómo es el cabello, y el color del cabello. Entonces, podemos decir, hair hair is wavy and brown. El color siempre es lo último que se describió. O podemos decir, el largo, cómo es el cabello, y el color. Hair hair is long, straight, and blonde. También podemos describir los ojos de acuerdo a su tamaño y a su color. Si hablamos del tamaño, decimos big eye, o small eye. Si hablamos del color, tenemos brown eye, hazel eye, que son los ojos de color café bien claro, blue eye, o green eye. Entonces, en el ejemplo, vemos que podemos describir tanto su tamaño como el color. Hair eyes are big and brown. Recuerden que, tanto para el cabello como para los ojos, el color siempre es lo último que se describió. Y tenemos other features, o otras características. En este caso, no vamos a usar el verbo green, vamos a usar el verbo have. Entonces, por ejemplo, beard, que hablamos de barba, decimos he has a beard, que tiene una barba. Moustache, he has a moustache. Y recorso, she has recorso. Entonces, son características que también podemos describir cuando estamos hablando de apariencia física. En este caso, pues, se tiene, ¿ok? He has a beard, he has a moustache, she has recorso. Entonces, chicos, espero que con este video puedan ustedes estudiar vocabulario, repasando la pronunciación. Recuerden que la pronunciación es bastante importante. Y, de esta manera, ustedes puedan ya empezar a hacer descripciones físicas de otras cosas. Nos vemos.